Bueno, primero que todo, mi nombre es Alejandro Allaurey, quiero enviarle un saludo a toda mi familia, que la quiero mucho. Quiero decirte, mami, que la estoy pasando bien. Hoy vimos dos partidos de primera clase, obviamente de rugby, y me pareció muy bien porque aprendimos mucho, vimos lo que era jugar en lo profesional. La verdad quiero decirte que estamos comiendo mucho, la estamos pasando chévere, no te preocupes. Ya mañana viajamos a Trelew, a otra ciudad, ahora sí a entrenar, y ya, te quiero mucho, mami, te amo.